URA, Gobierno Vasco. URADA, GÚGARA. Venga, un hay chico que es para hoy, ¿eh? Pero, ¿a dónde me has traído? Ay, tranquilo, que no es para tanto. ¿Cómo que no? Si está muy lejos. Que no, de verdad, que merece la pena. Jesús, qué juventud. Un hay, dime la verdad, ¿merece la pena o no? Sí, sí, está muy bonito, la verdad. O sin verde, pozo verde. Verde, verde. Estamos en medio de aralar, tenemos hayas, encinas, alisos, mira, como te suene el móvil, te tiro al agua. Habrá lamias, entonces, ¿no? Hombre, lamias y visión europeo, desmán del Pirineo, águila real, hay de todo aquí. Sí, entonces habrá también los peines de las lamias, ¿no? Pues sí, sí. Venga ya. Venga, vete a buscar las que son de oro. Sí, seguro. Que sí, con diamantes incrustados. Venga. Qué chico de poca fe, de verdad.